Sí, nosotros comenzamos con la adquisición de equipamiento, de móviles para toda la provincia de Santa Fe, hicimos una primera compra de 240 camionetas y a lo que es la construcción del sistema de datos que vamos a tener también aquí en Jefatura, que se denomina El Ojo, que es un centro analítico y operativo, necesitamos terminales inteligentes que puedan recepcionar esos datos para que el patrullaje pueda ser más efectivo y para que pueda ser más eficaz en cada uno de los puntos de la ciudad de Rosario, fundamentalmente, y el área metropolitana, y de la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana. Esto implicó el desarrollo de un prototipo que no es un auto pintado de patrulleros, sino es un patrullero con diferentes características que lo diferencian de un auto común o de un auto de calle, que se hizo el pliego técnico, que llevó adelante mucho tiempo la construcción del prototipo, y hoy se presentaron las ofertas de dos empresas nacionales. Fundamentalmente tenemos que entenderlos como la terminal de lo que es el sistema de construcción de información, es decir, que tienen la capacidad de recepcionar la información que va a construir en tiempo real lo que va a ser el sistema Ojo que vamos a tener aquí en gobernación en el subsuelo. Estos patrulleros van a tener una tablet inteligente en donde les va a decir al móvil o al personal policial dónde tiene que patrullar, en qué horarios tiene que patrullar para poder adelantarse el delito. Pero además van a tener cámaras que van a tener lectoras de patentes, cámaras de seguridad externas e internas, y características mecánicas totalmente diferentes. Por ejemplo, la amortiguación de un auto de calle no es la misma amortiguación que tiene que tener un patrullero. El sistema eléctrico no es el mismo que tiene que tener un patrullero. El habitáculo no es el mismo que tiene que tener un patrullero que un auto de calle. Nosotros en la República Argentina estamos acostumbrados a ver móviles pintados de patrulleros. ¿Y qué hacen de patrulleros? Bueno, estos son patrulleros, es un prototipo que llevó mucho tiempo al Ministerio de Seguridad diseñarlo para pedir las ofertas que hoy se van a evaluar. Bueno, la característica tiene que ver con que se han presentado dos oferentes para este prototipo de patrullero que estamos pidiendo. Dos automotrices importantes de la República Argentina. Así que ahora quedarán adelante a hacer la revisión técnica de las mismas. Y bueno, para nosotros, como lo dijo el Ministro, es un paso muy importante que estamos logrando porque estamos saliendo de un patrullero que históricamente era un auto pintado o ploteado para tener por primera vez en la provincia algo tan soñado que era tener un patrullero policial. Bueno, ahora se abre un periodo de 48 horas donde los oferentes pueden observar las ofertas de los demás oferentes y pueden ahí realizar las observaciones que ellos crean pertinentes a la oferta del contrario, para decirlo de alguna manera. Una vez que eso culmina, pasa para el análisis primero del análisis de legalidad lo que llamamos de la oferta, que es ver que quien ofertó tenga la capacidad legal para hacerlo, que tenga toda la documental legal necesaria para hacerlo y después se pasa al periodo del análisis técnico de las ofertas. Una vez que ese periodo de validez legal está dado, se empieza a valorar la oferta en sí desde el punto de vista técnico. Gracias. 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 Gracias.